aquí andamos aquí les grabo este pequeño video para que miren en pleno en pleno mes de mayo en pleno mes de mayo, miren lo que pasa allá todavía hay nieve todavía hay nieve como la ven así es allá a la punta del cerro todavía tiene nieve así es tenemos pasando por morongo morongo vale la ciudad de cabazón ahí está al lado derecho freeway 10 al este antes de llegar a pal spain como unas 15 millas antes de pal spain órale pues ahí nos echamos ahí nomás para que vieran que todavía hay nieve en el mes de mayo ahí estamos órale pues adiós no 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 no